La-lay-la-lay-la, la-lay-la, la-lay-lo, la-lay-lo-lay-la Estoy enamorado con mi flamenco Gitano soy de pura cepa y el llanto de la guitarra Es algo que duele, que duele Me enamoré en Lucía Día de mi corazón, te conocí El ángel María Luisa Pero llevo una herida dentro de mi alma Pero un flamenco es como medicina Te puede curar el dolor en un momento Lucía, Lucía Lucía, Lucía Te pido de rodillas Que regreses Esto es tono al fin Y os digo adiós Y os deseo muchas bendiciones 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 Bendiciones